Mario se ofendió por algunos comentarios hechos por un músico en la orquesta Cap Calloway cuando le tocó algo de música cubana. Él dijo, eso suena como música hillbilly, música country. Mario dijo, sí, es música de mi país, Cuba. Algún día habrá una orquesta como la Cap Calloway, muy clásica, elegante, con armonías modernas, etc. Él dijo, tendrá una sección de ritmos afrocubanos y sonará mejor que esta orquesta. ¿Has escuchado la expresión pastel de limón y merengue? ¿Qué? Eso es exactamente lo que es. Jazz arriba y un ritmo afrocubano de fondo. El primer paso de Bausá fue traer a su cuñado desde Cuba. Era un músico que el mundo conocería como Machito. El nombre real de Machito era Francisco Raúl Gutiérrez Grillo de Ayala. Su apodo cuando niño era macho. La historia comienza cuando un promotor en la ciudad de Nueva York le dijo que sonaba un poco duro. ¿Hay alguna manera de que suene un poco más suave? ¿Cómo podría decir macho pequeño? Y él dijo, ah, Machito. Esa fue la manera en que obtuvo su apodo. Él era como la sal de la tierra. Realmente la sal de la tierra. Y cómo tocaba ese par de maracas. Nadie podía tocar como él y cantaba maravilloso. La fusión de Bausá de una big band afroamericana con ritmos cubanos tradicionales era innovadora. Así como su nombre. Solo el nombre que eligieron para la orquesta, Machito y sus afrocubans, dice mucho. Machito y sus afrocubans. Mucha gente objetó eso, lo de afro en el nombre. Fue la primera vez que se dio conocimiento público, a través del nombre de la orquesta, sobre algo que tiene procedencia africana. Yo soy descendiente de africanos. Y los ritmos que produce la música que tocamos son africanos. Nadie estaba reconociendo a África. De pronto esta orquesta aparece y en frente de sus narices les dice, Machito y sus afrocubans. Bausá y Machito tenían una base sólida sobre la cual trabajar. Tras obtener la nacionalidad en 1917, más de 30 mil puertorriqueños inmigraron a Nueva York. Muchos de ellos al este de Harlem, que se dio a conocer como El Barrio o Spanish Harlem. La mezcla de jazz y ritmos tradicionales influyó directamente a esta nueva generación de latinos en Nueva York. Atrayendo público y músicos para la orquesta. Estoy mi padre frente a ese escenario y cambió toda mi vida. Toda mi vida, todo cambió, yo cambié. Cuando escuché a esa orquesta en persona y escuché esos tambores sonando, como empezaban, yo miré alrededor y sentí esa sensación en mi nariz. Como cuando vas a llorar y me destruyó. Dios santo, estoy aquí, increíble. Volte a ver a la gente, la gente estaba bailando, vaya, vaya papi. Y pensé, esto es imposible, imposible. Cambió toda mi vida, toda. Fue una de esas experiencias que se quedarán conmigo hasta la tumba. Un éxito inmediato en el barrio, Machito y sus Afro-Cubans se convirtieron en un puente entre dos mundos, encontrando éxito en los clubes y salones de baile para blancos en Manhattan, convirtiéndose en la orquesta del Club La Conga por tres años. Si bien los Afro-Cubans tuvieron éxito con diversos públicos, no todos escuchaban su música de la misma manera. Era casi como una función doble. Presentaban una pieza que para el público en general se traduciría en un baile alegre y excitante. Pero al mismo tiempo había mensajes, mensajes codificados para la gente que ya los conocía. ¡Tanga, Burubuya! Burubuya, pasa tan rápido que difícilmente la reconoces. Pero cualquiera que haya sido practicante de la santería lo nota, porque es un saludo tradicional. Durante los años 40, los Afro-Cubans desarrollaron lo que se convirtió en una composición monumental y el tema principal de la orquesta, ¡Tanga! 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 Hay un balance ahí, con lo que Mario Bausá y Machito realmente estaban buscando. Que es la improvisación de jazz sobre unas intensas secuencias rítmicas afro-cubanas. Y tienes esta muralla de sonido producida por las trompetas. Es como un maremoto de sonido viniendo hacia ti. Se mantiene en un solo acorde. Y ¡pum! Se vuelve más intenso y más intenso y más intenso. Evo fue el precursor de los experimentos que Miles Davis empezaría a hacer mucho más tarde. Con música como tanga, los afro-cubans atrajeron la atención de los músicos de jazz más innovadores. Incluyendo un viejo amigo de Mario Bausá, con quien había tocado en una orquesta. ¿Y quién llega al final? Dizzy Gillespie. Las trompetas estaban aquí, el saxo allá, la percusión. Y él está sentado justo ahí. Quería escuchar eso. Así que Mario, viendo que Dizzy estaba ahí, dijo... Muy bien, saquemos la artillería pesada. Miró alrededor y le dijo a Mario... Sorpréndeme, toca algo de eso. Sé que cuando Dizzy se fue esa noche, no sabía dónde poner su cabeza. No sabía, no sabía dónde poner su cabeza.